¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Aquí feliz de poder venir a un evento de Volkswagen y encontrar a alguien que hable español. Porque no es muy común aquí en Estados Unidos que haya personas que hablan español y no solamente que hablas español. Si tú eres el responsable de este producto. Es la séptima, no, octava generación. Es la séptima generación de Jetta. Bueno, pero antes de hablar del carro, háblame de ti. ¿Dónde aprendiste tan buen español? Volkswagen me mandó a México y estoy trabajando en México. Allá responsable de toda la línea de los autos compactos de Jetta y además la Tiguan del Golf y del Beetle. Y el Beetle que ya anunciaron lamentablemente que se acaba. Correcto, esta era ya se va a acabar. Un poco triste, ¿no? Esa parte de la gran historia de Volkswagen. Sí, es una gran historia original. Es una gran historia que no la vamos a olvidar, pero por no estar seguro que siempre vamos a tener algo emocional en nuestro portfolio. Claro. Y entonces en Puebla, esta planta también muy importante, porque ¿hace cuánto que está Volkswagen en Puebla? ¿Más de 50 o 60 años? Ya tiene más que 50 años. Ya tiene más que 50 años. Ya es una historia de éxito. Mundial, en realidad, porque cuando la gente hoy habla de la industria global de los autos y a veces piensa que un auto está hecho en México o en Turquía o en Corea o en China, en realidad hoy en día eso es la misma calidad en todas partes. Eso es lo más importante. Independientemente de donde venga, así el cliente debe esperar la misma calidad y la misma pasión por los detalles de nuestros autos. Entonces este Jetta, séptima generación, ahora la tendencia está cambiando más crossovers, SUVs, pero todavía Volkswagen tiene, si no me equivoco, en Estados Unidos pues por lo menos cuatro vehículos de pasajeros, que es el Beetle, el Jetta, el Passat y el Arteon, que va a reemplazar el CC, ¿no? Correcto. Y aparte el Golf. Ah, el Golf, me olvidaba, claro. Y tienes mucha razón. Ya gente así me pregunta, así como el segmento de los SUVs está creciendo, ¿por qué todavía hacen estos autos? Pero así, digamos, los segmentos de los autos de pasajeros están disminuyendo un poco, correcto, pero aún así todavía son segmentos muy grandes, muy importantes. Claro. Y como dices, Jetta ya en séptima generación desde el año 78, es una historia de éxito para nosotros y con eso queremos continuar. 17.3 millones, según recuerdo, en todo el mundo, en la historia del Jetta. En todo el mundo, correcto, en Estados Unidos más que 3 millones. Ya. Y ahí vimos, en el lugar donde estamos de reunión, un modelo del año 80, 82. 82, correcto, sí, el antiguo. Precioso. Me encanta ver los autos antiguos porque uno ve la transformación que han tenido y te das cuenta de lo que han evolucionado los autos, ¿no? Sí. Porque ese, comparado con esto, no sé el tamaño exacto, pero parece como 20, 25% más pequeño. Sí, parece así como un auto de otra clase. Sí. Creo que hoy un auto de este tamaño entraría al segmento a cero. Bueno, hablemos un poco del Jetta. Ya lo manejamos bastante aquí alrededor de Durham. Me ha llamado mucho la atención, sobre todo, bueno, el diseño exterior muy atractivo, la verdad. Muy moderno. Pero la conducción, o sea, es muy silencioso. El motor es pequeño, 1.4 litros, pero más que suficiente. Porque es un turbo, así que mucha potencia para este tipo de auto, ¿no? Sí, creo que así como cuando lo manejas, así te quedas sorprendido de algo que en primera instancia por nuestra educación, que siempre pensamos motor más grande, más potencia. Claro. Te quedas sorprendido que realmente la potencia te da todo lo que necesitas y además así como te da una economía bastante buena. Así como lo puedes sentir, así como en promedio alcanzamos 34 hasta 35 millas por galón. Por galón, claro. Este auto, ya como el Golf, ya también esta séptima generación de Jetta está basado en la plataforma MQV. Y esta plataforma así te hace un auto bastante silencioso. Sobre todo así como cuando tengas así calles que su superficie no sea tan buena. No te filtra el ruido al interior del auto. Eso está muy agradable. Mucho trabajo de ingeniería muy bueno ahí. Otra cosa que es muy interesante de este auto, mucha tecnología, porque el rango de precios es como de 18 mil a 26 mil más o menos. Correcto. Pero aún en el top de la gama, que 26 mil no es mucho, incluye mucha tecnología que es muy avanzada, que antes solo eran autos de lujo. Eso es correcto. Eso también es gracias a la nueva plataforma. Estamos teniendo así efectos muy positivos a la eficiencia y a la economía. Y eso nos permite de ofrecer así contenido en el auto que antes no podríamos hacer. De un lado de la tecnología y del otro lado así de la economía. Porque con eso estamos ahorrando y lo podemos invertir en otros aspectos. Claro. Solamente se adapta a cada modelo en particular. Pero hay cosas que son comunes, ¿no? Por ejemplo, la nueva pantalla, Digital Cockpit. Yo digo, yo te quiero contradicir porque la pantalla es a lo mejor, pero el Digital Cockpit realmente en este auto todavía es un poco más avanzado. Ah, claro, porque ya es más moderno y es más reciente. Ah, correcto. Sobre todo si tú usas la navegación, te vas a dar cuenta que es algo así como muy bonito, que entre las dos pantallas lo puedes ver bastante bonito. Y este auto, como ha estado haciendo Volkswagen recientemente para el mercado de Estados Unidos, que es un mercado que todavía está creciendo mucho para Volkswagen, los modelos están específicamente pensados para este mercado, ¿no? Correcto, correcto. Sobre todo ahí está, que empezando por su diseño y por toda su construcción lo hemos hecho desde el inicio así con el enfoque claro hacia Estados Unidos con su mercado muy grande y con sus demandas especiales. Que son particulares, ¿no? Entonces este auto se va a vender en México, en Estados Unidos y Canadá. Y en Latinoamericanos, en toda su América se va a vender, correcto. Europa, este auto no es del gusto de Europa, ¿no? Correcto, esta versión es por la primera vez en la historia de dieta no lo vamos a ofrecer en Europa, así es correcto. China, ¿qué tal el mercado de China? Es muy importante para nosotros. Y este se vende en China también. Correcto, la versión de A7, que allá se llama Zagitar, se va a vender igual allá. Y entonces, ¿cuánto tiempo me dijiste que has estado en México? Allá en total ya como siete años viviendo allá. Ah, siete años. No continúo, pero sí. Entonces tacos, moles, picantes, mucho, ¿no? Me haré el gusto de todo esto. Ok, ahora que viene el mundial. Primer partido del mundial. Alemania contra México. Ah, eso va a ser interesante. Lo bueno es que nadie puede pelear, ¿no? Así que en mi opinión solamente puedo ganar. O por mi corazón que tengo en México, o por mi corazón como alemán. Entonces, pero va a ser un partido interesante. Pero honestamente yo siento que México va a tener problemas. Bueno, perfecto. No va a tener... Sí, la verdad que Alemania es demasiado fuerte. Yo he estado ahí muchas veces y me impresiona siempre porque... Como dicen que en Alemania no hay plan B, ¿verdad? Porque el plan A tiene que funcionar. Perfecto. Bueno, Jan, muchas gracias. Fue un placer. Encantado. Y vamos a seguir disfrutando aquí del Jetta alrededor de Durham. Perfecto. Muchas gracias.